Vuelve Insiders. Diez concursantes piensan que están en la fase final de un casting para entrar en un reality y ganar 100.000 euros. Pero las cámaras ya han comenzado a grabar y ellos son los únicos que no lo saben. Pero pronto se enterarán de la verdad. Y el ganador es... Arranca de nuevo el juego. El gran juego, ¿no?, de Insiders, que no saben nada. Los nuevos concursantes iniciarán un viaje sin retorno que abrirán sus almas en Canal. ¿Continuamos, sí o no? Sí. No. ¿Qué va a pasar? No di crédito a lo que está pasando. Llevo la cabeza y me voy a reventar. Ellos no sabían que les estaban grabando desde el principio. Eso les pasa por no haber visto la primera temporada. Y es que Netflix los cría. Insiders los junta.